buen día hermanos muy buenos días amados hermanos queremos compartir en esta mañana permanecer creyendo con fe y vamos a ir a la palabra de dios a romanos capítulo 4 versículo 18 al 21 y dice así él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho así será tu descendencia y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto siendo de casi 100 años o la esterilidad de la matriz de sara tampoco dudó por incredulidad de la promesa de dios sino que se fortaleció en fe dando gloria a dios plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido amén qué hermoso pasaje donde recordamos la promesa que habrán tenía de una gran descendencia pero también está esto que experimentaba habrán y que lo consideramos tan importante para estos días porque habrán dice que creyó contra toda esperanza contra todo pronóstico negativo porque él ya estaba avanzado en edad la matriz de sara estaba vieja no había posibilidades casi humanas pero él dice que creyó y que espero como pudo creer porque creía en aquel que era poderoso para hacer lo que nosotros no podemos hacer y ese creer no es por una convicción sino es por una sujeción interna donde creo aquel que me gobierna por lo tanto ese creer estaba lleno de fe y de expectativas por eso dice que creía y que esperaba y que no se debilitaba que no dudaba sino que se fortalecía dando gloria dando gracias a dios y queremos animarnos a que en estos tiempos que estamos viviendo que toda la tierra está siendo conmovida y que no nos toca lejos sino que a veces tenemos malas noticias cerca y situaciones adversas malos pronósticos pero que podamos permanecer creyendo en el señor permaneciendo con fe creyendo en sus promesas orando a él vamos a leer romanos 12 2 y dice 12 12 perdón gozosos en la esperanza sufridos en la tribulación constantes en la oración gozosos en la esperanza llenos de alegría en este esperar en el señor aunque hay circunstancias adversas el espíritu de dios está moviéndose y el espíritu de dios está en sus hijos en su iglesia y él está haciendo algo por lo tanto nos llenamos de esperanza mientras con paciencia pasamos las circunstancias adversas y permanecemos orando en la vida de los hijos de dios poder vivir en esta dinámica de esperanza de alegría de paciencia de perseverancia en la oración vamos a leer ahora romanos también capítulo 15 13 y el dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del espíritu santo este dios maravilloso es el dios que nos da esta capacidad de creer es el que activa la fe en nosotros y cuando más creemos en él más gozo y paz gobierna nuestro corazón te animamos a que sean días donde podamos experimentar este gozo por creer este gozo por confiar esta paz que nos gobierna por descansar en él sabiendo que no es hombre para mentir que no es hijo de hombre para arrepentirse como dice la palabra sino que él permanece fiel y él está con sus hijos y él tiene el control de todas las cosas perseverar orando pero con gozo con confianza permanecer creyendo con fe si amado en esta mañana te animamos a que podamos permanecer juntos como cuerpo con mi iglesia a permanecer creyendo con fe en esta esperanza que es cristo en nosotros que tengan muy buenos días paz paz y hermanos